Buenas tardes, soy TraxMiser, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de los personajes de Imperator. Decir que los personajes en sí va a ser un sistema bastante similar al que hemos visto en Crusader Kings 2, lo cual es positivo. O sea, yo creo que es de los mejores diarios de desarrollo que hemos tenido en bastante tiempo, con las novedades suficientes como para que sea interesante jugar con ellos en este Imperator. Dicen que junto a las poblaciones y a las políticas, esto va a ser lo que le va a dar vidilla al mundo. Por supuesto, sabemos que van a envejecer gradualmente y que van a variar según su entidad, según su etnia. Va a haber distintas etnias por el mundo y según a la que pertenezcan, pues serán físicamente de una forma u otra. Digamos que tienen cuatro tipos de atributos que pueden tener. Marcial, Carisma, Devoción y Finura. Son nombres provisionales, no son oficiales, porque como lo estoy traduciendo yo, es complicado que vayan a ser los definitivos. Pero es un poco porque os hagáis una idea. El Marcial representa la habilidad de un personaje para luchar y para liderar tropas. El Carisma es su habilidad para persuadir y encandilar a otros, seducir por así decirlo. La Devoción es la idea de un personaje para inspirar fe en otros personajes y también para invocar la ayuda de los dioses. Y la Finura representa la habilidad en disciplinas que requieren alta atención al detalle. Es decir, que sean grandes investigadores y gobernantes. Importante tenerlo en cuenta. Bueno, luego tenemos los rasgos. Los rasgos vuelven del Cruiser Kings 2. Es prácticamente el mismo sistema. Y hay tres tipos y uno nuevo, por así decirlo, que es especial de este imperato. Son estos cuatro. Rasgos de personalidad, rasgos militares, rasgos de salud y rasgos de estatus, que es el nuevo. Los de personalidad pueden ser, por ejemplo, ser valiente o cobarde, ser cruel o piadoso. En fin, impactan directamente sobre los atributos y sobre las estadísticas de nuestro personaje. Rasgos militares, un personaje normalmente va a tener uno de estos y pueden ser buenos o malos. El tercero son de salud, por ejemplo, estar mutilado, ser un lunático, estar estresado. No van a ser beneficiosos casi nunca. Y el último es el de estatus, que son algunos rasgos especiales excepcionales que se obtendrán de algunas acciones. Como, por ejemplo, ser un conquistador. También un personaje puede tener su riqueza personal, como en el Eurrome, eso hace su regreso. Y también tienen cuatro estadísticas principales, personales. Popularidad, lealtad, prominencia y corrupción. La popularidad es la medida en cómo la gente percibe al personaje. En las repúblicas, los personajes con alta popularidad serán más probable que sean elegidos líderes de la república. De cualquier modo, las monarquías tampoco pueden ignorar a la gente popular. La lealtad es la medida en cómo de leales son los personajes hacia el estado. Hay un límite de personajes leales que se pueden tener y aquellos que no sean leales le causarán problemas al gobernante antes que los que son leales. La prominencia representa la fama del personaje. Los títulos y los trabajos que tengan ayudarán a los personajes a atraer la atención pública. La corrupción es la medida en cómo el personaje se va a meter en prácticas que están un poco oscuras. Por ejemplo, ser avariciosos, el sobornar a alguien o saltarse las reglas va de la mano con tener una elevada corrupción. Al igual que en CK2, los personajes van a tener padres, los vas a poder casar y pueden tener hijos tal cual esperamos. Pueden tener rivales y hacer amigos también. Se les puede dar varios roles. Además de ser líder de un país, se puede hacer que gobiernen una provincia, que comanden un ejército, que lleven la investigación o se les puede dar un rol en el gobierno. Algunos países permitirán a las mujeres tener cargos y otros no. Hay diferentes interacciones que podemos hacer con los personajes. Como concertar matrimonios, sobornarles, pedirles préstamos o incluso sacrificarlos si nuestra religión lo permite y lo deseamos. También habrá un diario de desarrollo hablando de esto, pero bastante más adelante en el desarrollo. También habrá facciones, como en el... bueno, en el CK2, en realidad, en el EU4 yo diría que no hay facciones. En el Victoria hay facciones también. Y en fin, la semana que viene se hablará de el comercio. Juerk, bienvenido al canal, por cierto. Y nada más, aquí en la imagen podemos ver claramente la cultura que tiene este personaje, podemos ver su edad, podemos ver el marcial que tiene, el carisma, su finura y su devoción. Podemos ver su riqueza personal, efectivamente. Los rasgos que tienen, que en este caso es generoso, es forgiving, es como que perdona, por así decirlo, y es arbitrario también. Tiene una lealtad del 74%, es popular al 50%, no es corrupto y tiene una prominencia del 10%, si no veo mal. Es un cartaginés, de religión cananita, de canan, supongo, y es de la facción religiosa. Está en Naxos y tiene unas ganas de revolverse de uno. En fin, no es demasiado peligroso. Mola bastante, como vemos es un retorno del CK2, incluso una ampliación, diría yo. Bueno, ya que van a jugar un papel importante, está claro, pero quizá no van a ser tan determinantes. En fin, molará bastante ir colocándolos en cargos, ver como a lo largo de su vida han ostentado diversos cargos, han tenido una evolución, y que cada personaje va a tener su historia personal con más peso, de hecho, que lo que hemos visto en el CK2. En fin chicos, esto es todo por el diario desarrollo de hoy, espero que os haya resultado interesante, barra útil, nos vemos el próximo, chao chao.